Gracias por esa información. Por otra parte, vandalizan un símbolo del exilio cubano. Se trata del Rincón de San Lázaro, en el este de Jallalía. Vamos a pasar con René Pedrosa y las imágenes que fueron claves para la policía. Y ese sospechoso fue grabado por una de las cámaras de vigilancia. Su rostro se puede ver claramente. El Rincón de San Lázaro, lugar histórico en el este de Jallalía, fue blanco de vandalismo a manos de este sospechoso que se ve en la cámara de vigilancia. El mismo luce lanzar una piedra varias veces contra una de las puertas. Parece estar desorientado. No solo rompió el vidrio de esta puerta, sino también la ventana trasera de este minivan. Estaba descalzo, no se sabe, un drogadicto, quizás homeless, no se sabe. Lo que se sabe es que es un ladrón. El hombre brincó la cerca alrededor de las tres de la madrugada del día de hoy. Posiblemente buscando un crimen de oportunidad. No creemos que fue el blanco, fue la iglesia. Pensamos que era para robar. Pero para el individuo, el lugar religioso no era suficiente. Atravesó el parqueo y se fue al banco US Century. Trató también de romper con piedra las ventanas ahí. Pero no logró romperlas. Los feligreses no podían creer lo sucedido. Vandalizar un lugar sagrado como este, esto ya no tiene nombre. Que no debería pasar esas cosas. Pero estamos en un momento difícil. Tenemos que tener mucho cuidado en la calle. Las autoridades buscan a un hombre de la raza negra, entre 35 a 40 años de edad, mide entre 5'9 y 5'11, pesa 250 libras, estaba descalzo y llevaba puesto pantalones oscuros, más un suéter rojo debajo de un pullover blanco. Mírenlo bien, si usted tiene cualquier tipo de información que pueda ayudar a las autoridades, el número a llamar es el 305-687-2525. Desde el este de Jallalía, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.